Hola, ¿qué tal amigos de SoyChile.cl? Bienvenidos a una nueva transmisión a través del Facebook Live de SoyChile. Estamos acá en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, en el marco de este ciclo de entrevistas, en la ruta de los museos que estamos haciendo en conjunto con la estrella de Valparaíso, visitando estos recintos ligados a la red viva de museos. Y nos acompaña en esta ocasión Loredana Rosso, la directora del establecimiento. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted por venir a conocernos. Muy bonito lugar, muy bonito museo, amplios espacios. Cuéntame un poquito cómo nace este museo, cómo se forma. Bueno, nosotros estamos súper contentos porque este año cumplimos 140 años de vida. Mira. Somos el segundo museo más antiguo de Chile. Fuimos fundados en el Colegio Eduardo La Barra, que antes era el Liceo Valparaíso. Y después fue un museo que fue pasando de lugar en lugar, pasó a Playa Ancha, hasta que llegó a esta casa, que es el Palacio Lion. El edificio matrimonial. El edificio matrimonial, que fue de una familia muy importante acá de Valparaíso. Y ellos dejaron esta instalación en 1906, cuando fue el terremoto, y quedó el edificio y se cayó todo alrededor. Entonces ellos dijeron que es feo el entorno, así que se fueron. Y esto pasó al Estado. Luego estuvo acá el Liceo Comercial mucho tiempo, que son unos visitantes frecuentes muy importantes de nosotros. Y después, nuevamente, esto se traspasó gratuitamente a la Municipalidad. Y nosotros estamos acá de los años 80, con un comodato hasta el 2032, ya que el edificio pertenece a la Municipalidad de Valparaíso. Oye, cuéntame un poquito qué colecciones, qué piezas se almacenan en este museo, porque vemos una gran variedad. Vamos a ir mostrando imágenes a medida que avanza esta entrevista. Pero cuéntame un poco qué tienen. Mira, nosotros acá, el museo, primero, tiene 60.000 piezas. Nosotros somos el depósito legal de la región, eso significa que cualquier hallazgo que se encuentre en la ciudad en el plan, como Plaza Higgins, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales lo designa a este depósito legal. Por lo tanto, tenemos dos edificios, uno que es depósito legal, que tiene muchas piezas, y lo que es la parte de exhibición, que es acá el Palacio Lion. Nuestra apuesta es una museografía que se inauguró en el 2014, que es un recorrido por toda la biodiversidad de la quinta región, que parte de los 5.000 de profundidad hasta las altas cumbres de la Campana. Entonces, acá tú lo que ves es que partes por un submarino, vas subiendo, van cambiando los colores, porque a medida que vas subiendo, te vas encontrando con una jibia, de hecho, la jibia que tenemos en el primer piso, fue una jibia que se usó para investigar sus neuronas. No es cualquier jibia, es muy grande. Es una jibia bastante importante, con carrera. Sí, muy bien. Después vamos subiendo, ya empiezan a aparecer las personas, llegamos a la superficie, el sector playa en el primer piso, vemos las islas Juan Fernández, Isla de Pascua, que se demuestra que no solamente viene en una, es conocida por un cierto elemento, pero se ve que hay una gran diversidad. Después subimos al segundo, bueno, estamos acá en la sala con Cagua, en que partimos de la cordillera y terminamos acá en el humedal, aquí vemos todo nuestro humedal, y después terminamos en la campana. La idea es que los museos de historia natural ya no son el reflejo de lo que nosotros vimos antiguamente, que era un museo oscuro, que te daba pena, casi te hagan a llorar, porque todas las piezas estaban comprimidas en un lugar, ahora son lugares entretenidos, con colores, todo se puede tocar, acá todo tiene, el tacto es muy importante, los niños pueden hablar, y ese cambio de paradigma es un poco el que nosotros hemos estado trabajando estos años. Llama mucho la atención, porque hay exhibiciones que son muy interactivas, veíamos recién una que tiene olores, hay algunas que puedes mirar con la lupa, ver los animales, hay de todo. La idea es eso, como lo que vimos de los troncos, como ver un tronco de un árbol y de la palmera, que es una hierba gigante, y cómo ellos pueden tocar y ver, y eso sí se acuerdan. Entonces la idea es que los cursos, los grupos, primero venían y era como un recorrido turístico por el profesor. Después ya el segundo año era, ya, no, está dentro de una malla, entonces el profesor ya venía con la tarea pre-hecha y nosotros dentro de la página web, donde nosotros hacemos reserva en línea, nosotros tenemos un sistema hace más de dos años en que la gente que viene con grupo, entra, igual como que vas a comprar un pasaje de avión, entra y reservas tu taller. Entonces la gente ahora ya es súper ordenado, tiene su comprobación. Ya sabe cuándo llega, lo presenta. Todo, sabe todo. Y viene al taller, que depende de la edad y todo lo que necesite. Bueno, y viene, y el profesor viene con una guía. Entonces ya no es ese profesor que es como que viene de visitante también, sino que viene con un trabajo más asociado con los niños. Claro, no va a descubrir en el momento necesariamente... Además, nosotros en eso mismo, el hacer que todo se toque y todo sea como accesible, todo tú lo tienes, la información fuera de las vitrinas. Las vitrinas está en la colección, que es lo que nosotros custodiamos, que yo te contaba que había cuatro tipos, digamos, nosotros tenemos animales taxidermizados, la mayoría tienen más de 100 años, nosotros tenemos convenios con el SAC y otras instituciones en que nos donan animales que han fallecido por diversas razones y esos son los que nosotros trabajamos. Claro, no es que se van a ir a cazar. Nosotros no cazamos, eso es muy antiguo. También tenemos animales plastinados, como te contaba, que son animales que se les saca el líquido y también contamos con las réplicas y todo lo que veíamos. Sí. Esto veía esos frasquitos. Claro, los frasquitos llaman mucho la atención porque están en líquidos, son animales reales que están en... ¿Cómo se llama ese proceso? Bueno, son colecciones húmedas, que están en alcohol al 70%. Las especies que están en alcohol, por ejemplo, cuando armamos la museografía, teníamos 30 minutos para poner el pez ahí y que no se echará a perder. Imagínate. Entonces, el trabajo, cuando tú tienes que ver que tienes que cambiar el líquido, no es un trabajo que tú lo sacas y puedes tenerlo ahí todo el día. O sea, no te puedes ir a almorzar y dejarlo ahí. La pieza se echa a perder. Y puede ser única. Por lo tanto, tiene un trabajo muy especializado y también, si tú te fijas, tiene que también colocarse en la posición en que nada el pez y no cualquier posición. Es parte de la enseñanza que nosotros estamos dando dentro del museo. Claro, debe mantener un poco su postura natural. Claro. Lo vamos a poner ahí todo. No, y bueno, y otra cosa de las colecciones era que todo el mundo piensa que solo tenemos colecciones biológicas. Claro. Y que en el fondo que tenemos el zorro, que tenemos... Pero no, nosotros contamos con una colección muy grande arqueológica. Contamos con la momia Chinchorro, que tiene más de 5.000 años. Contamos con punta de flecha. Contamos con muchos elementos. Una colección bibliográfica del 1850. O sea, nosotros somos un museo que al tener 140 años vimos toda la etapa en el 1900, que venían muchos barcos al paraíso y llegaban muchos elementos de afuera. Entonces, nuestras colecciones se basan en eso. En lo que llegaba, antes no había tanta legislación. Por lo tanto, así se fue generando. Ahora, obviamente, está súper reglamentado todo. Perfecto. Cuéntame un poquito... Me hablabas de la momia de Chinchorro. ¿Cuál es la pieza, el objeto quizás más antiguo, de mayor valor histórico que tienen acá? Mira, tenemos un pájaro que está taxidermizado. Porque cuando el museo se quemó, cuando se inauguró en Eduardo de la Barra, el museo se quemó y perdimos todo. Entonces, nuevamente, el director de la época llamó a investigadores internacionales que le mandaran piezas. Porque acá no se hacía la taxidermia. Y ahí llegaron estas especies nuevas. La más antigua, si no me equivoco, desde el 1915, algo así, en cuanto a donación. Y la etiqueta, que lo más importante, es que a todas las colecciones, en la patita o en alguna parte van a ver una etiqueta. No es un error museográfico. Es el carnet de identidad de la pieza. Si tú se lo sacas, le estás quitando su identidad. Y lamentablemente, como antes eso no estaba en el ADN, en el agente, le sacaba. Y entonces se perdió mucha información de muchas piezas que tenemos. Y hemos recopilado cierta información, pero no es toda. Entonces tenemos mucha etiqueta que no sabemos de quién son. Y hay un trabajo también de recuperación importantísimo. No, partimos hace tres años haciendo todo el inventario de nuevo, de todo el museo. Porque cuando yo llegué y dije, ¿cuántas piezas hay? Uy, directora, creemos que 30.000, 40.000. Ya, ya. Entonces ahí empezamos a hacer un inventario de cero. Ya. Tenemos el 100% de las colecciones arqueológicas ya inventariadas y el 70% biológicas. Y ya sabemos que tenemos más de 60.000 piezas. Buenísimo, buenísimo. Ya, ahí hay un avance importantísimo. Sí. Cuéntame un poquito cómo funciona este rol de conservación que tiene el museo. ¿Con cuántos profesionales cuentan? ¿Si tienen alguna asociación con otra identidad? Sí, nosotros la verdad que tenemos varias áreas en el museo. Tenemos el área educativa, ¿cierto? Que se trabaja con todo lo que hablamos de los talleres educativos. Nosotros no hacemos visita guiada. Lo que hacemos es talleres específicos que tienen relación con alguna temática. También está el área de ciencia e investigación que ve todo el tema de las colecciones con el curador jefe. Tenemos el área de comunicaciones, el área de administración, o sea, vigilancia. Todo esto tiene un complemento porque además estamos custodiando piezas que son de todos los chilenos porque este es un museo público. Pertenecemos, ¿cierto?, al Ministerio de la Escultura, la Arte y el Patrimonio y dentro de ese ministerio está el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que es a donde nosotros estamos. Bueno, y este rol, tenemos un rol externo que es de visitante. Nosotros tenemos alrededor de 180.000 personas al año. Somos gratuitos desde hace tres años. Entonces, esto nos ha llevado con una nueva meta que es ahora tenemos el cliente frecuente. Claro. O sea, ahora tenemos que investigar cuántas personas se repiten el plato, se podría decir, y a qué viene. Entonces, ahora vienen estos estudios especiales sobre ese nuevo cliente que viene de costa. Por otro lado, tenemos la parte interna en que tenemos todos los depósitos que hay que resguardar en las colecciones a una temperatura, humedad, con cierto embalaje específico, con material propio. Muy bien resguardar, especialmente las biológicas porque es distinto a una colección de cuadros como los que estábamos hablando que una colección biológica que puede tener agentes como insectos que lo pueden invadir, plagas, etc. Entonces, hay que estar continuamente en revisión. Perfecto. Estamos conversando con Loredana Rosso, directora del Museo de Historia Natural de Valparaíso en un nuevo capítulo de La Ruta de los Museos que es el ciclo que estamos trabajando entre Soy Chile y La Estrella de Valparaíso. Y, bueno, Loredana muy matea me dijo antes a raíz de los visitantes toda la gente que viene y además que se concentran en algunos espacios específicos del museo. Tú sabes cuántos visitantes vienen, qué muestras están mirando. Hay una muy particular que me muestra también. Me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que, claro, nosotros también para ir mejorando hacemos una encuesta todos los años que es de satisfacción de usuario. Y la verdad que en esa encuesta nosotros con toda esa información vamos haciendo mejoras y también sabemos lo que estamos haciendo bien. Y sale que el espacio que más les gusta a la gente es la sala semilla que está en el segundo piso y que la sala semilla lo que hace es que tú entras y te sientes como adentro de una semilla y que suena un corazón que está palpitando porque ahí se inicia la vida. Entonces, nosotros pensamos no, la sala va a ser el batiscafo que es como el submarino que es como lo más llamativo y no, la que gana es la semilla. Y es una de las más minimalistas también. Claro, es como una sala pero está hecha de tal manera que tú te sientes acogido y dentro de algo. La gente no necesariamente a lo mejor sabe el concepto tan real como te lo estoy explicando pero sí siente que está en algo distinto. Y lo otro es como te contaba, vas pasando de una sala a otra y todas son distintas. Hacer el edificio que es Monumento Nacional nosotros no podíamos con la museografía hacer grandes cambios en botar muros y cosas así y por lo tanto se optó también por hacer una museografía de espacios. Entonces tú vas pasando y vas cambiando espacio y vas cambiando temática y eso te hace que sea un recorrido mucho más entretenido y en el segundo piso cuando piensas que ya lo viste todo en el primero te encuentras con esta sala semilla con esta sala concagua. Unas réplicas maravillosas también de unas aves que me contaba que son de España. Sí. Vienen de España. Lo que pasa es que los museos ahora tienen varias formas de mostrar cuando tú haces una museografía tú tomas una decisión. Nosotros dijimos la decisión es para niños de menores de 12 años ¿cierto? Ojalá de la región que puedan leer rápidamente una información y bueno y parte de la museografía era colocar ciertas piezas que no contábamos que estuvieran en ciertas posturas por ejemplo las aves ¿cierto? El cóndor que viste por ahí entonces se mandaron a hacer a España a empresas que están especializadas en estos modelos réplicas con investigadores y que son idénticas a las reales. Bueno, nosotros para hacer la museografía de este museo tuvimos que trabajar con más de 100 investigadores corrigiendo textos con ilustradores tuvimos que trabajar con muchos diseñadores bueno atrás tuyo por ejemplo está una garza que es una ¿la pueden ver? La garza esa garza esa pieza es muy valiosa porque fue hecha taxidermizada por el señor Carpeneto que es uno de los taxidermistas más conocidos de acá de Chile que trabajó más de 40 años en el museo y él fue uno de los más importantes que tiene toda la colección de aves casi dentro del museo ¿eso qué significa? que todos los estudios que tú le hagas a las aves que tienen más de 100 años tú puedes compararlas con las aves de hoy y saber cómo ha sido el cambio climático cómo ha afectado qué es lo que comen ahora en diferencia de lo que comían antes de hecho con esta investigación hemos visto que algunas aves han cambiado su forma su pico ahora es de otra forma porque la semilla se agrandó entonces con los años tuvo que cambiar su entonces tenemos muchos investigadores que vienen a buscar esos elementos que la gente no conoce mucho pero son muy relevantes también para lo que viene el cambio climático cómo podemos tener una postura y también poder hacernos cargo de cómo trabajamos para que no afectemos tanto a la biodiversidad claro son detalles que marcan la diferencia desde que se entra hay una lógica también en el recorrido la gente puede ir visitando y además que no es no es necesariamente un museo que tú tengas que tener una guía tú puedes entrar y partir si quieres al revés por la última sala sí puedes partir al revés de hecho es autoguiado tiene acceso a QR en todas las salas que están en inglés en español y portugués la idea es que sea autoguiada que tú puedas encontrar toda la información bueno tú entras al museo lo primero que encuentras la cafetería patrimonial claro que es muy entretenida además muy bella porque tiene objetos originales de la casa como la lámpara que era gas y la otra se transformó a electricidad tienes la chimenea todo es un elemento verdadero de la casa el acceso al edificio el mármol es todo original después sigues tienes a mano izquierda la sala de lectura la cual los niños sacan y sacan libros desordenan y feliz después tienes las salas temporales que vamos cambiando las exhibiciones justamente ahora tenemos exhibiciones de arqueología otras veces tenemos otro tipo tenemos el auditorio donde hacemos cine todo el año especialmente los sábados y de ahí empieza todo lo que es la museografía permanente pero contamos con tenemos una sala educativa que es donde también se hacen otros talleres y son dentro de las mejoras que se hizo cuando se restauró este edificio de los servicios que tenía que tener el visitante porque muchas de estas casas antiguas no contaban obviamente con baño para descapacitados ascensor asesor y todos esos elementos así que estamos muy contentos con lo que se ha logrado es muy amigable en ese sentido sí, muy bien me parece también que la ubicación es privilegiada en general los museos que hemos visitado están muy cerca de la ciudad de sus centros este está en el plan mismo o sea uno tiene locomoción a la puerta del museo ¿cómo eso ha beneficiado? pero cuando lo abrimos el 2013 la gente como se cerró un tiempo se olvidó y la gente venía y decía ¿esta es la municipalidad? no, no es la municipalidad entonces como que tuvimos que hacer una campaña estamos acá somos un museo después del segundo año somos un museo de historia natural el tercer año somos un museo de historia natural pero trabajamos también con la comunidad y mostramos las colecciones hacia la comunidad para que nos vayan conociendo y así sucesivamente se ha ido hecho el proceso efectivamente nosotros tenemos mucho público que es el de pasada pero como somos un edificio que antes era mucho más alto porque tú sabes que estamos a un metro más de altura de lo que era el pavimento la iglesia que está acá al lado es la que tiene la altura real del suelo entonces no se ve tan imponente y se ve muy encima entonces tienes que usar estrategias como el letrero afuera la cartelera del mes que ponemos todas las veces bueno páginas web usar twitter usar todas las herramientas que se pueden hacer para que la gente conozca los atractivos y la cartelera que hay y el café también me imagino que ha sido un importante imán para el público sí porque es un servicio o sea la gente piensa que promedio se demora 40 minutos en una visita y obviamente hay bancas en todos lados porque uno se cansa pues se está mirando bueno como es gratuito vuelven a venir y el café está abierto todo el día entonces es un aporte importante para la gente que rico tomar tu cafecito después de dar una vuelta o un jugo o alguna cosa así buenísimo Loredana cuéntame un poquito sobre el hallazgo más significativo quizás que se almacena acá en el museo porque están los restos arqueológicos que se encontraban en la Plaza Higgins por ejemplo que son muy importantes claro podríamos hablar de eso o hay algunos similares es que sabes es que es muy difícil ponerle valor me lo han preguntado muchas veces y yo creo que hay muchas características porque o en lo personal en lo personal para mí es la momia chinchorro creo que marca un 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 presente esa momia fue a Japón fue investigada con una máquina especial que podía pasar con su caja de embalaje y se pudo saber mucho más de la cultura chinchorro y para mí esa es una pieza especial también es especial algunas piezas que tenemos de Isla de Pasco así bien son de después del 1900 pero tienen harto valor en el sentido que dan a conocer a la gente de acá al continente que tenemos a nuestros hermanos al lado y son elementos muy valiosos en lo cultural también la biblioteca patrimonial hay unos libros que son de ilustraciones de los animales antes porque antes no había fotos ni nada de cómo conocían la información muy muy interesante y que realmente bueno solamente se pueden tocar con guantes con todo el tema especializado hay hartas cosas raras en realidad yo nunca me termino de sorprender y además la gente porque además con una colección tan grande y además que a veces uno abre un cajón y hay ocho pájaros iguales y la gente dice ¿por qué he tenido ocho pájaros iguales? no es que no son iguales porque tú para hacer un estudio tienes que tener una muestra representativa entonces los investigadores cuando hacían la muestra no pueden tener solamente uno así que bueno hay que ir eligiendo ejemplares pero la exposición aparte de la jibia que te contaba tenemos un pajarito de Juan Fernández que es una de las únicas casi de colección que podría verse en Chile el tolomiro te dije que era parte de un herbario que era un árbol que había en la isla de Pascua que está extinto con que hacían antes las tablas y las cosas y lo tenemos también en el museo si no lo hubiéramos conservado nadie podría investigarlo conocerlo entonces hay varios elementos que tienen su valor en sí por lo que representan a ver como un elemento es patrimonial cuando su historia tiene relación con algo en el fondo con una cultura en este caso todos los elementos que te estoy hablando por ejemplo este taxidermista que hizo esa garza porque era buen taxidermista porque lo hizo en la posición y tú lo miras y piensas casi que es real digamos entonces así se va dando el valor a las cosas no tiene un valor monetario a lo mejor que se pudiera contemplar perfecto me imagino también que es todo un desafío montar las exhibiciones las exposiciones elegir qué poner qué exhibir no es súper complejo mira la exposición ¿cómo lo hace? esta exposición que fue la permanente se tomó la decisión de hacerla de la biodiversidad de la quinta región porque creíamos que la gente que vivía acá tenía que conocer qué elemento había en la región especialmente por el cuidado que tiene la mayoría por ejemplo ve un colo-colo no el equipo el colo-colo es como un gato otro colo-colo claro otro colo-colo entonces elementos que no ven ellos no son como nosotros que alguna vez fuimos al campo y era fácil encontrar entonces acá ven elementos que existen pero no necesariamente ellos lo han visto claro por otro lado cómo se relacionan con su entorno porque acá los animales no están puestos así como quieren sino que están con su familia con su depredador o sea son los elementos de la vida real se va construyendo un relato en definitiva claro y tú dices ya para quién va esta exposición qué es lo que quiero mostrar qué quiero que tú sientas entonces de hecho a nosotros nos dieron un premio de diseño porque era el premio de qué sentía el visitante como la mejor experiencia del visitante perfecto y eso nos hace sentir súper bien porque en el fondo tú no es solamente una museografía sino que la persona cuando entró sintió algo especial se fue con algo no fue solamente una visita de ay qué bonito no queremos que digan ay qué bonito queremos que decir no en realidad el museo tiene elementos que son importantes para Valparaíso es el único museo que pertenece al estado de la región entonces cuando dicen hoy no invierten en la región aquí hay 10 mil millones invertidos entonces claro a ver no estamos poniendo digamos ya acá trabajan entonces me preguntan hay 28 profesionales y cada vez nos vamos agrandando más entonces cuando dicen hoy la inversión en cultura yo me siento que han invertido harto en cultura por lo menos por el lado de los museos nosotros nos sentimos bastante privilegiados perfecto ya que estamos en ese tema ¿cómo es el tema del financiamiento? ¿cómo se financia? bueno nosotros como somos del estado tenemos un presupuesto anual el cual es bastante bien sirve para todo lo que es para materializar todo lo operacional no era como antes hace 10 años atrás que siempre decían que los museos del estado éramos pobres y todo no ahora obviamente que uno siempre le gustaría es boloso le gustaría más cosas pero ahí también va la gestión de uno en conseguir por ejemplo convenios estratégicos con empresas que los tenemos por ejemplo todos los años hacemos un concurso de innovación con la empresa portuaria convenios como con la Adolfo Ibañen que hacemos estas charlas patrimoniales o investigadores que vienen también al museo y así sucesivamente las empresas que hacen los descubrimientos que nos piden tener su cierto su colección también que nos apoyen con las exposiciones porque así no solamente se guarda sino que antes de guardarse se habla a la comunidad de lo que hay dentro del museo entonces es un trabajo colaborativo uno no trabaja solo en este mundo uno tiene que ser parte de y también saber qué es lo que el visitante o de qué forma lo entiende porque además de repente uno pone tanto texto pone algo que en realidad no le interesa a las personas entonces ver de qué manera con una pregunta o qué hace que llegar a esa persona ya que estamos hablando del trabajo colaborativo cuéntame un poco cómo ha sido el vínculo con los otros museos que están integrados en esta red viva bueno excelente cuando yo llegué no eran ocho éramos menos éramos seis algunos lo han descrito como un grupo de terapia incluso somos una terapia somos una terapia un grupo en realidad que la pasamos bien cuando nos juntamos es sin pago es un tema que nos gusta creemos que es importante porque somos museos todos distintos todos con distintos problemas pero sí tenemos cosas en común y nos apoyamos por ejemplo haber tenido más de dos mil personas para Noche del Museo o para el Día del Patrimonio también entonces vamos aportando bastante y colaborando con otros museos que son más pequeños porque nos piden organizar recién terminamos un conversatorio que lo organizamos nosotros o sea nosotros también ser como un agente de asesorar colaborar y nos colaboramos entre nosotros también claro entonces se van compartiendo la experiencia nos han invitado a otras redes que existen en el país nosotros también hemos invitado a otros de otras redes de museos para que justamente esas experiencias hacen que se pueda mejorar el tema museo que el museo ya no es el lugar inquieto como y tampoco tiene que ser un centro de eventos pero tiene que ser una media entre algo divertido que te atraiga ahí porque ¿por qué te voy a obligar a venir a un museo? claro lógico o sea tengo que tener algo también que te guste algo que te ofrezca de hecho que alguien se enoja ay ¿por qué viene solo al baño? bueno esa persona viene al baño y después otro día viene al museo entonces tenemos que a lo mejor en esa pasada al baño puede mirar a mí claro entonces no tenemos que ser tan estrictos entra una vez a la cafetería ya miró pero otro día viene entonces tenemos que cambiar un poco la visión no puedo ser tan exigente y si alguien viene nosotros tenemos wifi en todos los pisos vienen los niños en vez de juntarse a la casa victoria vienen para acá y juegan aquí me siento feliz porque por último un rato debe haber mirado algo que le haya interesado y eso ya es parte de una motivación los alumnos en práctica siempre dicen ay yo pensaba que los museos no se hacía nada más que mostrar piezas y ahora se dan cuenta que alumnos de periodismo que nunca se imaginaron que era súper difícil el periodismo en lugares científicos y cómo mostrar eso a la comunidad es más difícil gente de administración hoy cómo se llevan los elementos cómo se compran materiales tan raros para hacer la conservación porque no compramos cualquier cosa así que nos ha ido bien en ese sentido y nos gusta que vengan los jóvenes los institutos profesionales vienen a veces a mostrar sus finales de título acá y nosotros necesitamos espacio así que es un punto de encuentro y bueno y lo que hablábamos con los otros museos además de compartir todas estas experiencias comparten un territorio que es una de las cosas por supuesto nosotros no somos nada así en la comunidad y hay que entenderlo o sea el visitante es una persona que se tiene que sentir que es parte del museo y uno tiene cada vez que atraer nuevas personas porque al final el museo es un lugar siempre tenemos deuda con la tercera edad fíjate y nosotros que somos gratuitos y todo yo creo que ese va a ser nuestro objetivo 2019 porque son gente que está a veces más desocupada que tiene más tiempo y todo y nosotros estamos acá estamos ahí en la mitad de la ciudad ahí está entonces un compromiso un compromiso perfecto con toda la gente que nos está mirando cuando venga a comprar los regalos de navidad pasa por el museo perfecto ahí estamos Loredana cuéntame un poquito sobre las actividades talleres donde la gente se puede informar sobre esto bueno se puede informar en la página web cierto mhnb.cl tenemos twitter tenemos instagram también como digo siempre está la cartelera afuera para el peatón tenemos todos los meses una parrilla de actividades la subimos siempre hace más de una semana antes la idea es venir pasarla bien siempre durante el verano tenemos todo lo que es actividad infantil y durante el año siempre también se trata de hacer ciclos de cine alemán cine japonés cómics o sea tenemos destento de elementos porque también hay que pensar en el distinto público tú no te puedes quedar en las élites no hay élite aquí aquí es para todo el mundo el museo es para todo el mundo así que todos los invitamos a que vengan cierto de martes a sábado de martes a sábado de martes a sábado el horario de martes a jueves hasta las 6 de la tarde de 10 a 6 y los viernes y sábado hasta las 20 horas perfecto y en el verano estamos de martes a sábado de 10 a 20 horas todos los días menos domingo estamos pero todos los días hasta tarde 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 esperándonos ahí están todas las claves entonces no se lo pueden perder en un espacio de verdad muy lindo muy amplio con un montón de objetos que llaman mucho la atención de verdad se nota un trabajo de conservación impecable y muchas gracias Loreana por recibirnos y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados también a revisar esta nota en la edición impresa del Estrello de Valparaíso Loreana no sé si quieres agregar algo más quiero agregar solo que nosotros por el portal Tave Advisors somos la primera atracción turística de Valparaíso además somos el séptimo museo más popular de Chile además nos ganamos este año el premio a las mejores prácticas museológicas así que yo creo que estamos haciendo algo bien algo bien así que los esperamos porque está muy bonito el museo ahí están todas las credenciales entonces todas las credenciales todas toda la invitación y le agradecemos también por haberse mantenido sintonizado en soychile.cl y nos vemos en la próxima muchas gracias gracias a ti y nos vemos en la próxima